Mi nombre es Nancy Adriana Sapuna, soy orientadora familiar y durante 30 años fui docente del nivel inicial, siendo en la primera etapa docente a cargo de sala y en los últimos 20 años directora del mismo nivel. Agradecida por esta convocatoria, comparto con ustedes algunos conceptos que son importantes al momento de orientar a familias y o profesionales acerca del conocimiento y cuidado del cuerpo de los niños, como también en la prevención de abuso infantil, específicamente que es el área que yo conozco en niños menores de 6 años. Es importante que los niños conozcan su cuerpo y adquieran hábitos relacionados con la salud y su seguridad personal y la de los otros. Pero ¿cómo? En las familias con hijos pequeños es fundamental orientarlos en algunos pilares que son importantes al momento de trabajar o de orientar o de acompañar a una familia, que son la autonomía en los chicos, la seguridad, el orden, los hábitos y la palabra. Ingredientes necesarios al momento de formar y o educar a un niño. En un primer momento, el conocimiento del cuerpo como tal, conocer sus partes, saber cómo se llaman y promover a la vez el cuidado y el respeto por sí mismo y por vosotros. Los hábitos de higiene son un ejemplo claro para iniciar a un niño en el cuidado y respeto de sí mismo. En el cuidado de su cuerpo se debe hacer hincapié en su intimidad, lo privado, el pudor, el respeto por sí mismo y por el otro, utilizando como recurso el momento, por ejemplo, del baño diario, ¿sí? Donde es acompañado por mamá, por papá o por algún adulto de la casa. En el momento del control de esfínteres, que en cada etapa hay que saber acompañar como padre y como ayornar ese camino, ¿no? de crecimiento siendo pacientes como adultos y saberlo esperar y conocer sus necesidades, ¿no? No tanto las necesidades corporales como psíquicas o espirituales que manifiestan los niños. La presencia del adulto, padre, madre es fundamental respetando el espacio del hijo y su propio espacio de padres. Es importante además abordar como orientadores familiares una guía práctica a las familias acerca de una alimentación sana e higiene adecuada, los juegos, qué juegos pueden ser compartidos, qué juegos pueden ser promovidos en el contexto familiar, los tiempos de descanso, los tiempos de sueño o las horas de sueño, de reparación de sueño, el tiempo que puedan disfrutar al aire libre, ¿no? El disfrute, el disfrute en sí, en la familia. Los tiempos compartidos en familia siempre deben estar orientados a la toma de decisiones de los padres haciendo uso de su propio rol. Los padres deben ser modelos a seguir. Estimular la autonomía en los niños, por ejemplo, vestirse, desvestirse, de acuerdo a lo que puede hacer en cada etapa de su vida, ¿no? Si se puede colocar las medias solo, si se puede colocar las zapatillas solo o no, solo exigirle lo que él pueda brindar. También en el espacio adecuado y en su propia intimidad. Higienizarse solo, ir avanzando como padres y cómo vamos acompañando a ese niño, que quizá al principio lo bañamos y le lavamos su cabeza y ya más adelante puede higienizarse solo y nosotros lo ayudamos con su cabello, ¿sí? Y en todos los aspectos que demande resolución, fortalecerá aún más su propia construcción. Mientras que el adulto, padre, madre, debe dotarse de paciencia, de confianza, conocimiento de lo que necesita su hijo, instalando siempre la alegría y el estímulo permanente. Una educación en valores y actitudes relacionadas con el respeto a su propia intimidad y la de los otros comienza siempre en casa. El respeto por la vida y la integridad de las personas en un marco de amor debe ser la misión familiar. La familia debe crear estrategias y recursos de autoprotección para sus hijos a partir de un clima de confianza y libertad donde se habilite a poder expresar lo que les pasa, lo que sienten, lo que viven. En los últimos años yo he observado en el nivel inicial que hay poca palabra o hay demasiada palabra en los chicos. Entonces, lo que se trabajó mucho, por ejemplo, en la institución donde yo estuve, es estimular el lenguaje en los niños, buscar diferentes canales de comunicación, buscar espacios donde la familia pueda centrarse y concentrarse en comunicar asertivamente. Creo que es un pilar fundamental en los orientadores familiares al momento de guiar y acompañar a una familia. Sintetizando, al momento de orientar a padres, hay algunos puntos que serían importantes tener en cuenta. Conocimiento, uno de ellos es el conocimiento del cuerpo, del propio cuerpo. Identificar los espacios de privacidad y ser respetados como tales, tanto en los padres como en los hijos. Y también voy a incluir a los abuelos, porque hoy en día muchos abuelos o tíos o hijos adolescentes conviven en el mismo contexto familiar y también social, eso es lo que iba a decir. Entonces, empezar por casa, delimitando los espacios para cada uno y respetar la privacidad de todos. Promover hábitos de orden, de higiene y de cortesía, que lo vinimos desarrollando desde el comienzo del video. La seguridad personal y la de los otros. Evitar peligros para sí. No estar siempre como uno dice al borde de la cornisa, ¿no? En el nivel inicial se ve mucho esto, ¿no? Depende la edad también, porque a un niño de dos le encanta escalar y subirse a muebles y bueno, hay que ir acompañando y decirle de la mejor manera posible que es bueno para él y que no y cuál es el límite de esto. Más allá de impartir disciplina, ¿no? Uno de los puntos que debemos trabajar los orientadores en el acompañamiento a las familias, a los padres, es saber decir no frente a algo que los incomode, los confunda o los haga sentir mal. Este es un hábito y que debemos saber acompañar a los padres para que ellos puedan orientar a sus hijos, ¿sí? Por eso es tan importante la palabra, cómo lo digo y cómo expreso la negativa frente a algo que puede ser peligroso para mí. Evitar secretos es otra posibilidad para trabajar en el nivel inicial o en los niños en esta etapa, ¿no? Tanto en la familia como en el área docente. Esto también es un método de prevención a abusos infantiles. Identificar a quién pedir ayuda en caso de peligro. Ellos deben saber que en el jardín puedo acudir a tal persona, en mi hogar a tal otra, si voy a un club, a quién puedo decirle que me ayude, que estoy en peligro, que necesito, que me acompañe a tal lugar, ¿sí? Si me quedo en la casa de mis primos. En los diferentes contextos, de acuerdo a lo que ustedes estén abordando con la familia, tener en cuenta, este punto es de suma importancia, porque al niño le da seguridad y le da autonomía y sabe que a alguien va a poder acudir en caso de tener alguna situación de peligro. Otro punto importante es respetar sus sentimientos y emociones. Habilitar los espacios para la palabra. Actualmente, en muchas instituciones, por lo menos en la provincia donde yo trabajé, están iniciándose en esto de la metodología de la educación de las emociones. Pero no hay preparación fehaciente, contundente en los docentes. Entonces, uno a veces se limita que solo es si estás triste, si estás enojado, si estás contento, si estás, no sé, feliz, si, no sé, emociones como muy básicas, ¿no? Donde falta la palabra, donde falta este acompañamiento también de las familias, porque muchos no saben cómo. Entonces, es fundamental abrir estos espacios de comunicación, de expresión, de lo que uno siente. A veces a los adultos también nos cuesta decir cómo nos sentimos y qué queremos transmitir. Imagínense en un niño de dos, de tres, de cuatro o de cinco años. Y a veces los adultos son los que ponen palabras en los niños. Entonces, los niños cuando quieren expresar, expresan una idea del adulto, pero no realmente lo que ellos sienten. Esto es un hilo muy fino que también los orientadores debemos trabajar con las familias en esto de saber escuchar, saber observar a nuestros hijos y dar el espacio que necesita cada uno. Bueno, para cerrar este encuentro, les quiero dejar una frase que me encantó de Levi Banderas, que dice, siempre es posible una nueva oportunidad para cambiar la historia de los padres, de los hijos y de la familia. Creo que tenemos una responsabilidad inmensa y, bueno, a seguir construyendo juntos y a seguir encontrándonos en este espacio, Famirologando. ¡Chau!